Qué placer volver a verlos todos los fines de semana, a los muchachos que le están rompiendo por todos lados. Saludos para Maxi, para Matías y Ariel, y bueno, para todos los chicos, para todas las chicas que desafiaron el frío y se vinieron al campo para bailar, levantando tierrita como le gusta a la gente. Acá arriba del escenario, Lucas, ¿todo bien? Ahí va queriendo, ahí va queriendo. ¿Vos, Fabio, cómo estamos? Todos los dos. ¿Vos? ¿Cómo te gusta vos? ¿Qué lo? Hinchas de boca como yo, mi amigo, estás contento porque salimos campeones. ¡Hinchas de boca! Para los hinchas de River que nos dieron una mano también. ¡Venga, papá! Y ahora sí, Polene, 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 ¡vamos con la nueva fuerza, vale! ¡Arriba, arriba, 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 a la familia Sosa un saludo grande. ¡Los amigos, viejos, tira, Mario! ¡Arriba los hinchas de boca, vamos! ¡Para mi amigo Santi! ¡Aguante el honor de mi viejo! ¡Para la obra de Regis Zamón y de parte de la nueva fuerza! ¡Para mi amigo Chabela, mi amigo Chabela y toda su gente! ¡Para el amigo que está borracho, dice! ¡Para mi amigo Chabela, mi amigo Chabela y toda su gente! Si me das a elegir entre tú y mi riqueza Por esa grandeza que echabas consigo Ay amor, amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Acabé la historia de mí por los siglos Ay amor, amor, me quedo contigo Y es que me he enamorado y te quiero y te quiero Un solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los labios Sentirme en tus brazos, que soy muy feliz Excelente salido, Marito Sado Un saludo grande, mi viejo Arriba, mi abierto ¿Dónde están las mujeres? Para mi gran amigo Marcelito Frías Para mi gran amigo Marcelito Frías Para Paulito Rodríguez Si me das a elegir entre tú y el cielo Donde libre este pueblo Para ir a otros nidos Ay amor, amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mis ideas Y yo sin ellas soy un hombre perdido Ay amor, amor, me quedo contigo ¿Cómo dice, cómo dice? Y es que me he enamorado y te quiero y te quiero Un solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte en los labios Sentirme en tus brazos Que soy muy feliz Vamos a hacer algo ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Bueno, bueno, eso está para todos ustedes Gente querida Dar una fuerza arriba Arriba, arriba, campo, no ¡Arriba, arriba! ¡Dos que se va! ¡Dos que se va! ¡Vamos! ¡Aguanta el carnet, loco! ¡Para usted, amiga! ¡Gracias a todos por la buena onda! ¡Gastón Torres! Tiempo Tú que viajas por el mundo Todo el tiempo Si la ves y le te la amo Que te espero Y por más que intento Olvidar no puedo Que en mi mente Están grabados Los recuerdos Tiempo Y la bestia Que sueño Que digresa Que ha perdido nuestro amor Y las promesas Las que nos juramos Que no se cumplieron Nunca es tarde para Comenzar de ver Aguenta la loma Dime por favor Dime por favor Que a cada día Que a cada noche Me recuerdo Y me despierto En las mañanas Sin suspensos Esparir muy lentamente En silencio Para mi hermano Gerardo Sosa Que está ahí Aguente Marcelo Muy viejo Ya me voy a querida Arriba Arriba la gente Vale La familia La borrada ya Con cariño Maldó los chagos Aguente La familia Arriba Mario Soy de verdad Vielo Agárralo Agárralo Ya arriba ¿Cuánto que irá la banda? Marcelo Sosa Para más Arriba 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 Solta ¿Cuánto que irá la banda? Doctor Lo sé Que últimamente Me he casado Doctor Yo soy muy triste Y más cansado Doctor Grita Dice Doctor Soy un amante De la vida Doctor Ya sé Que no tengo salida Lo sé Me voy Que mi mujer Me necesita Doctor Está muy triste Y más cansado Doctor La vida Dice Adiós Cuando me llega La noche Quisiera ser libre Con ella Y hacerla feliz La quiero La quiero La quiero Y no Y no Tienes una cuenta De nada Y nadie No hay Tienes una verdad Que sigan Las cosas Igual Vamos a salir Vamos a salir Arriba Eso es Eso es Eso Seguimos dando Un video para todos Antes de gente querida Vamos Para mi amigo Cachilo Alido Un saludo grande Arriba Arriba Los bonacheros Continuamos Continuamos ¿Quién dijo Gracias a frío Compadre? Charina Frías Un saludo para vos Gracias por el aguante Un saludo Dice para Roxana Palomino Y para Fernando Aguirre Un saludo grande Chabela Roja Para usted Amiga Querida Cuando quiera Llévalo Toca Cori Arriba 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 A la familia décima ¿Cómo dice? Mi voz Se logró Un pelo Abandonado Mi mujer Llevo A mis hijos Se marcharon Un día Borracho Le pegué A mi mujer La lastimé Y ese día Nunca más Te quiere ver Me contaron Que me vieron Por ahí Y no quieres Y no quieres saber Nada más De mí Que yo no voy a cambiar Y a mi vida Y a mi vida Sufrirá Y el dolor Encompetido No te perdonará ¿Cómo dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hermano mío Si la verás Dile que duerma Yo te muero Por tenerla Y a mis hijos Dile que duerma Que duerma Que la casa Está vacía Con su ausencia Está muy fría Necesita Su calor Arriba Y eso viejo Seguimos Seguimos Fabio Guarachando En vivo Sigue Román Continuamos Lucas Román Yo de la nueva fuerza Saludamos a todos los presentes Agradecemos A Lucas Barrera Por confiar una vez más Claro que sí De la nueva fuerza Falsera Gracias mi viejo Gracias Después fue Arriba Vamos ¡Vamos! 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 Guarachando Mi vida Guarachando En vivo Y es sotil Arriba Amigo Patiño Para vos Mi negro La nueva fuerza Amigo Pante maestro ¿Cómo dice? Por fin Y no a mí Sin pedirme Nada Nada La dejé partir Sin llamarla mía No fue tu suspiro Casi sin nombrarla La llame y deseo Ella me llamó Su vida Y ella vio por mí Y la fue follar ¡A la banda de Drácula! Pero sin pedirme Cuando la quería Y todo perfecto Para su mirada Más no supe nunca Más no supe nunca Sólo que su amor Quería ¡A la banda de Drácula! ¡A la banda de Drácula! Sin ningún sentido La llené de ausencia Y ella en su nombre Y ella en su nombre También lleva A mí Y se hace Por ella Lo que le decía ¡A la banda de Drácula! ¡A la banda de Drácula! ¡A la banda de Drácula! Que hablen lo que digan, no importa nada, y díganme si está perdida o tirada. Arriba viejo, y sueño porque soñar no me cuesta nada, y lucho porque mi meta se alcanzará. Y llegaré, y el viento encontre así de mareas, con las montañas que a veces frega, y no olviden ser que triunfaré. Y llegaré, por el camino será sin piedra, y sin personas de malas ventas, guía la vida. Arriba viejo, arriba viejo, para Vecchi vivas, un saludo grande, para todos los changos ahí, para usted mi viejo. Para todos los changos tomadores, mirá Lucaba, ahí está nuestro amigo, mirá el gordo. Al amigo Rodrigo Núñez ahí con cariño. Al amigo Rodrigo Núñez y todo su gente, un saludo grande mi viejo. Ya cuento la gente que vino acá mi viejo, mirá esa tierra papá, que sigan las jóvenes, que sigan papá. Son, no, tres, 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 tres. ¡Vai, ay, 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 ay. ¿Por qué no puedo más, amor? ¡Oh, qué levanta! Aguantemente, Franco, para usted mi viejo. Bueno, fuerza mi viejo. Para mi amigo Gaby. A la amiga Julieta, tu esposa, con cariño. Buenos días, vacíos. No puedo más Los días parecen un siglo Si a mi lado no estás Tan sale una vez por semana Nosotros vamos para amar Amor que te cobran mis penas Con así cruentido Amor de verdad Y no parece que mis manos mis labios Dejarán tu cuerpo cada parte otra vez Tu voz temblando me dice al oído Conmigo en la cama Desciende tu mujer Y voy entrando lentamente en tu cuerpo Sentando que vivas el fuego en tu piel Y tengo cuerpo a la voz agitado Llegando al final una vez y otra vez Solo boca mayor de los destinos De nuestras locuras De sexo y placer Amor secreto no muestras prohibido Tú tienes marido Arriba, venero Seguimos, seguimos Arriba, venero Y ese barco velero Yo envío de la nueva fuerza Para todos ustedes, gracias Para toda la gente Por hacerlo el aguante siempre Para el señor ahí por futbol Muchísimas gracias Y ese barco velero Arriba, venero Cargando de sueños Cruzó la bahía Y te fuiste en desierto En alas de plata Cantando y cantando Y enviado aquella tarde Y el aroma del mar Y el aroma del mar Arriba, venero Arriba, venero Arriba, venero Que si no estoy a tu lado Las cosas también en valor Y que no haya en el mundo Amor parecido a mi amor Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora ustedes Como dicen Si te hago esas piernas Y para adelante De cancha de fingir Y pergo delante Que si no puedes seguir Arriba, venero Y ahora No escucho el grito de las mujeres Eso para todos los changos tomadores Que están presentes Para todos mis amigos, muchísimas gracias por venir A Lucas Barrera, muchísimas gracias Por confiar una vez en nosotros, una vez más Al amigo Mario Sal El Sanido Sal A toda la gente que está presente Vamos a seguir, compadre Seguimos corriendo a Cumbia, Lucas Recordando Catamos juntos, Fabio Vamos Y esto es Cucu Arriba, arriba, arriba Convéncete Es que no puedo olvidarla Es que no puedo olvidarla Y ese hombre amor Para los chiquitas de onda Sufre Chiquita Esto es Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y ese hombre Y ese hombre Solo vino a tomar Y el enorme vacío Y en ella Es que no puedo olvidarla Cometí mil errores Muchos años Y que no puedo olvidarla 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 Cuando se haces Es que no puedo olvidarla Y 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 que no lo aprende Eres tú, mi vida es libertad, mi sueño es chavidad, mi amor incondicional, como más no lo traigo, eres mi felicidad, yo te cambio por nada, sos el amor de mi vida. Borrarte todo amor, borrarte todo mi vida, continuamos con más show de La Nueva Fuerza, estamos listos, salita la banda, mande Esteban, mande. Arriba viejo, arriba viejo, arriba viejo. Agustín Panza, para vos. Para toda la gente del martillo presente. Borrarte todo, desde mis manos vacías, borrarte todo, un gran dolor, en alegría. Borrarte todo, ya no me queda más nada, he recibido como gran recompensa, solamente una recompensa que me dejas de lado. Borrarte todo, ya no me queda más nada, he recibido como gran recompensa. Borrarte todo, ya no me queda más nada, he recibido como gran recompensa. Borrarte todo, ya no me queda más nada, he recibido como gran recompensa. Para soñar tu sonrisa que te da Y descubrir en tu corazón mi dulce amor Y descubrir en tu corazón mi dulce amor Tan solo sé que al fin llegará Que en este sueño se haga realidad Y tú estarás por siempre junto a mí Y así poder ser feliz Y así poder ser... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo no podré vivir sin tu amor Yo no podré amar a nadie más Que mi corazón por siempre vivirá Y siempre allí tu amor quedaré Yo no podré vivir sin tu amor Yo no podré amar a nadie más Y en mi corazón por siempre vivirá Y como un sueño hecho realidad ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡La amistad! ¡Un saludo delante! Seguimos Fabio Aguanta la gente de Santiago del Estero Aguanta el Santiago querido Vamos a seguir con el show Continuamos sonando vivo para toda la gente A la gente del Autónomo dice Un saludo Para todos los barrios Mar del Plata Ahí con cariño Aguanta la loma de Batán dice Que está presente Muchas gracias a ti por estar ¡Luca Galván! ¡Haga solo que está con el río! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Seba! ¿Cómo dice? Yo sé que es imposible Por la vez de terminar No pensarás en mí Y sé que es imposible Por lo que ha pasado Que regreses a mí Si mucho te he querido Sabrás que por ti vivo No me pasa así Echándome a los dedos Puente por Dios te pido Que es muy grande mi sueño ¡Arriba, arriba! Y dime Si mi amor ya me confia en plaza Me torne bien confianza Pensaré que llevo a ser ¡Arriba, Juancito! Y eso Y otra vez Con todas paredes Como un loco Que no me entrado En buscarte Y me apoyarás ¡Arriba, arriba, arriba! Y demasiado tarde, amor Demasiado tarde Para Golfo, Val, Galván Salud grande, mi viejo Para Daniel Gómez Debe andar contento por ahí ¡Arriba, Chavo! ¡Vamos, Chavo! Para usted, mi viejo Si te hubieras quedado Cuando te pedí Y ganas de amor Si te hubieras quedado Para no arrojar Te piste el dolor Con todo el compromiso Y mi sacrificio Quiero verte feliz En mis manos Jamás se cansaron Y no lo pedí ¡Vamos, Chavo! Fue tan grande Y tan fuerte Y el vacío Que tú despedirás Y aunque quieras Volver a mi vida Ya no puede ser ¡Y lo aportamos todos! Demasiado tarde Es cuanto a mí Demasiado tarde Es para ti O no eres Que yo no te pude Y en tu yza Mi piel Demasiado tarde Es cuanto a mí Demasiado tarde Es para ti En lugares En tu yza Y en tu yza Una noche Es eso No ocupo Otra mujer Llora, llora, llora Llora la cordón de Luquitas No vas a hablar Esas teclas No, ya le hago Compadre Barrio Minero Ahí no más Hay no más gente querida Delito caído Che Ahí estamos chicos No hay ni un aplauso Para nosotros No Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vamos a seguir nosotros Vamos a seguir Vamos a seguir De buracha Seguimos Así es compadre Vamos a continuar A la amiga Yanina Que está ahí ¿Qué está tomando Amiga Yanina? Para todas las mujeres Que están presentes Para mi amigo Miguel Espinosa Un saludo grande A la Laura También ahí Para el amigo Miguelito Te saluda La nueva fuerza Mi loco Ya me voy Mi querido papá Dice mi viejo Querido Para toda la gente Fabio Cuando quiera la banda Vamos Siéntate a mi lado Papá Me cuesta decirte esto ¿Cómo dice? Que todo ha llegado al final Y una vez por todas Te voy a contar Que la presentaron Como una pastilla De la noche Yo no me lo esperaba Pero sin embargo Se hizo abriga ¿Cómo dice? Se fue consumiendo Poco a poco Me quitó Hasta la libertad Y en este hospital Cerraré mis ojos Por su negocio Yo me iré De aquí Ya me voy Mi querido papá Y los dos flores Me pueden salvar Yo te estoy subiendo A mi nuevo mar Cuídate mucho Bosque y mamá Ya me voy Mi querido papá El polvo blanco Ganó esta vez Y aunque yo nunca Lo quiero entender Me convertí en adicto Y aquí vamos a seguir Porque se viene Llamada perdida Para todos ustedes Vamos Luca Vamos Llegaron los filines Para todos ustedes Arriba viejo Que viene mi amor Hasta la maestra Que te llame Y obvio No contestaste Sigue solida Y la culpa es mía Pero es importante Que sepas Que así Que nada Tiene sentido Y que le hace Te daño Estoy arrepentido Te llame Pero tú solo Me ignoras Por lo que te he hecho Es tu acento derecho De actuar De esa forma Yo sé que paro Ya te he dado Motivos Pero te he dado Para seguir conmigo Te llame Te vi en línea Y no me aguanté Quise decirte Que es verdad Te extraño Que me duele Porque tú ya no estés Será que no sé Lo que está fallando siempre Quiero pensar Que no has dejado De quererme Te llame Pero aún sigue Sin contestar Ya te he dado Ese orgullo Mucho Que el que más te beso Él no te va a besar Será que no se Ya te está fallando siempre Quiero pensar Que no has dejado De quererme Y no vas a seguir No vas a seguir ¡Vamos a seguir! 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 Románticos en vivo Para todos ustedes La nueva fuerza Buenas chando gente querida Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y me suplique que no Se fuera de mi lado ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Y que le mandaba rosas Que me cediles Que lamentamos usted Que la había dejado Lleva de culpa Señora Pero no recuerdo Y disculpa Del entretenimiento Pero nada siento Y gracias por ver Salud Y de otro Yo yo soy aquel Que cura del herido Y de otro Que yo lo Georgar ¿Será que a su francillo le cruzó ya la memoria al corazón? Tal vez, alguno de los dos ya esté casado, muriendo en el lugar equivocado. Tal vez, también te has preguntado, si existe alguien más callado, tal vez estamos en un problema, tal vez hemos soñado una aventura. No importa el sabor, el amor de mi vida, yo siempre me extraño, y después de ti, ya no volví a ser el amor. Me siento culpable, me apunto con alguien, por la gracia, me confundido, muriendo con ella, soñando contigo, y después de ti, ya no volví a ser el amor. Ay, te juro que mi vida, desde acá te fuiste, ya no sé quién soy, que tan si nos vemos, y nos escondremos, que tan si lo hacemos, por última vez. ¡Arriba, viejo! ¡Arriba, viejo! ¡Arriba, viejo! ¡Tú que lucas tú! ¡Para mi viejo! ¡Te amo, mi don con Mario Sosa y Raquel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llévalo! ¡Eh! ¡Gernardo Sosa, para vos! ¡Gernardo Sosa, para vos! ¡Gernardo Sosa, para vos! Me cuesta creer, no voy a aceptar, que todo ha terminado, esta cruz encima, yo no lo esperaba, jamás sentí. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Porque, mujer, yo vivo pensando en ti y tú te mueres por él, yo te amaba, vivía en mi mundo, eras... Muchas gracias a vosotros, nos vamos. Nos despedimos a todos ustedes, gente, querida. Gracias a todos, hasta otra oportunidad, nosotros tenemos que seguir. Nos vamos, Pablo. Nos despedimos, Fabio. A todos los barrios por siempre, gracias por el cariño y el respeto. Así se despide la nueva fuerza. Canta Fabio, me llaman, Fabio. Cantamos evidencia, Fabio. Ese se llama Lito Face. ¡Eso, viejo! ¡Arriba, viva, viva, viva! ¡Y yo no escucho gritos de las mujeres! ¡Aníbalos, conjunto! ¡Eso, viejo! ¡Puedo echando arriba! Ese se llama Lito Face. ¡Para usted, Lito, un saludo grande, los viejos! ¡Arriba, fe! Tengo que aceptar, te recivoqué, que puedo mentirte y lo sabe ya. Evidencia me sobra, no te voy a negar, no te vas a pasar. No le cayó en su trampa y no fue de escapar. Por otra mujer en el mes, ella se hacía pasar. Involumbró a su manera y descubrió toda tu verdad. ¡Eso, viejo! ¡A la suerte la mía! ¡Se me cayó en la que el mar! ¡Eso creía perfecto el amor de su vida, su hombre ideal! Y hermano, suerte bien mía, porque tuvo que pasar Échate un justo prueba, que Dios necesita y vamos a seguir arriba Chau, chau, chau Gracias a todos, gracias Románticos de vivo, gente querida Muchas gracias Campo Global, por la buena onda siempre Nos despedimos todos ustedes, gente querida Llegamos a la parte final, Toni Para Flor y Gizón, nos vamos Saludito para todos los barrios de Mar del Plata, con mucho cariño Lo canto a Fábio ¿Cómo dice el maestro? Yo me seduciré con esas injaricias Luego me sorgaré, cuando dale tu piel Puedo ser el pirata de tus fantasías Y que miro ahí amarme Con verdadero amor Porque sé que me quieres Como te quiero yo Te apretamos todos Te sigo a hablar en silencio Con toda la luz de la luna Y luego miro tu cara Y miña perdida Y no tanto es lo cual Te sigo a hablar en silencio Y te aficiona a tu cuerpo Con esta luz que me atreva con toda esa furia y amores que mata Y voy llegando a ti Así, sí, una vez Y voy llegando a ti Con su orgullo Y me voy llegando a ti Y me voy llegando a ti Y acá llegamos a la puerta final Ahora sí Gracias a todos Póngale ritmo Romancito Nos vamos Nos vamos Por ejemplo de chamabé para todos ustedes Para todos ustedes Ahora sí Llegamos a la puerta final Nahuel Nos vamos Arriba 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 Que tristeza y herrida Después de perdidas Y alegría Te robaste el corazón Hay que dolor Que tristeza y herrida Y mi perna se angiran Con la falta de tu amor Concerá Mi amor Concerá Que en la distancia Me quiera mucho más Te quiero, que estés soñando y acabando en tu regreso Quiero perderte a que diste con tus besos Que cada beso tendré gusto de decir Te quiero, que estés soñando y acabando en tu lado Con la presa en el hogar todo lo pasado Y no cansarme de decirte que te quiero ¡Arriba nunca más! ¡Esto va para todo el país! ¡Ya verás a esa mujer de los mujeres! ¡Échale que abrita y abrita! ¡Y volver por los peitos! ¡Escucho para que estés soñando y acabando en tu hogar todo lo pasado! Si me sigas quieres un poquito amor De tus cabios yo quiero sentirlo ya Porque en el huerto ya se terminó Basta de jugar con el amor Y me había pasado con tanta pasión Ese niño no soy yo de cual nació Ese niño que anda con el diablo Y en el ladrón está de los de los hombres Y de mí me sorran Y encontrará la victoria de Adán Y así nos vamos chicos Ahora sí llegamos a la parte final Lucas Vamos a dedicarte para Patricia de parte de Lucas Y vamos a hacerle levantar Quiero escuchar el sapucai en todo el local Cuando Lucas va a lo alto Haga sonar el acordeón Como él para hacerlo Cuando quiera Lucas Y así nos vamos gente querida Amate la chica y un saludo grande Y aquí nos vamos gente querida El hecho de vivir Llévalo Cuando escucho el acordeón de Lucas Me pongo hasta el cuero minero Chacucai con Vamos aquí, vamos aquí Arriba, chau, chau, chau Saludamos a toda la gente Muchísimas gracias Por el cariño de siempre Arriba Romancito Todos que vengan nunca Y nos vamos gracias, gracias Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Final, final, final Nos vamos gente querida Chau Una más Chau, chau No podemos, gracias Hacemos ahorita más Fuerte los aplausos Los aplausos para la nueva fuerza Les regalamos para todos ustedes La yapa Canta Fabio Una más con la nueva fuerza Dice que un clavo saca otro clavo Dice, ¿no? Para mi amiga Yanira Yo lo estaba pidiendo ahí Para todos los que gustan De la nueva fuerza Un saludo grande Para todos Muchísimas gracias por estar Estamos listos Seguimos corachando Fabio Suena el clavo Cuando quiera la banda Arriba, arriba Los románticos Arriba, arriba Les son Les son ¿Cómo dice? Si debieras No te dice Que fue una Que te dice ¿Cómo dice? Si debieras El lugar Con ti Y Mi longitud Es Y Y Y Y Y Y Entonces Y Yo seguiremos Siendo Amigos Todo sale bien De corazón Que vivo Pero Así Y 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 solo un pretexto, para olvidarte Dime por qué no dijiste, por qué no fuiste sincera Para jugar yo también, y si me solo quisiste Acabo darte sus besos, y si de mí te ganaste Solo para no sufrir, lo que estoy dentro de mí Que encarga bien el camino, no creo que venga por mí Porque lo intentamos, tantas pero tantas veces, amor Que no pudo funcionar Nos despedimos de todos ustedes, gente querida Nos vemos en la próxima Arriba los buenos chicos, arriba los seguidores Saludos fríos, un saludo, mías queridas Lo cantaré Lo cantaré Lo cantaré ¿Cómo dice maestro? Dime por qué no dijiste, pero no pudo funcionar No hice las cosas malas, que si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mi Que si consigo dormir, que lo mío es mejor, que lo mío es mejor Que si consigo dormir, que lo mío es mejor, que lo mío es mejor, que lo mío es mejor Que si consigo dormir, que lo mío es mejor, que lo mío es mejor, que lo mío es mejor Que si consigo dormir, que lo mío es mejor, que lo mío es mejor Que si consigo dormir, que lo mío es mejor